Sabor en Tarima.com presenta este sábado 4 de julio de 10 a 11 de la mañana, especial desfile de colombianos sin fronteras en Elizabeth, New Jersey por Buenavisión TV. 10 27 del óptimo 51 en señal abierta para toda el área triestatal. Con el patrocinio de Parado Rojo Restaurant, Alcázar Bakery, Sabor y Arte, Cristal Limoncín, Otto Chou, Hernández Limoncín, La Casa del Pan, Oh Qué Bueno Panadería, Canela Lounge, Spat Heavily Nails, American Financiant Group.